... Con el fin de atajar el fenómeno del botellón que genera en la ciudad de Granada suciedad, problemas de convivencia, ruido y es una emergencia sanitaria... ...el nuevo equipo de gobierno municipal ha presentado un estudio realizado por la policía local en este último mes... ...en el que presenta a través de un análisis los puntos negros de estas actuaciones que con probabilidad se incrementarán con la llegada de los estudiantes a la ciudad en septiembre. El botellón pues trae actualmente no solamente como he dicho ese problema de convivencia, de suciedad y de ruido sino también pues contagio... ...y precisamente en la franja de edad en la cual se produce este fenómeno pues donde se está produciendo el mayor número de contagios por COVID entre los jóvenes. Eso sin querer criminalizar a los jóvenes porque como he dicho no es ningún delito, es un problema de convivencia. Según los datos referenciados por la policía local de Granada desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de julio de este mismo año... ...en los ocho distritos de la ciudad, el distrito Albaicín es el que mayor requerimiento solicita con un 28% de las actuaciones... ...y los lugares de mayor concentración de actividades incívicas son San Miguel Alto entre las 18 y 20 horas, Placeta Carvajales de 1 a 4 de la madrugada... ...y Cenete de 4 a 6 de la mañana, seguido del distrito centro con un 23% y el distrito ronda con un 20% de estas incidencias. Decía el distrito Albaicín que ya en diapositivas anteriores teníamos un 28% se han reflejado un total de 680 intervenciones... ...que ha aperturado expedientes sancionadores. Distrito centro, pues ya sabéis ustedes concretamente 547, el distrito centro es mucho mayor concretamente que otros distritos. Bueno pues fundamentalmente tenemos una totalidad de 93 intervenciones, una franja horaria entre las 21 y 24 horas. La plaza de los lobos es una de las situaciones concretamente donde se da mayor registro, sobre todo de llamadas por parte de los vecinos de la plaza de los lobos... ...con la presencia de personas concretamente indistentes que hacen botellón y crean una cierta alarma social. Quiero decirles concretamente que la nueva política y los nuevos principios concretamente vamos a poner de más es la comunicación directa... ...con los máximos responsables de los distritos y con cualquier otro interlocutor que haya representativo de los barrios. La mejor manera lógicamente de prestarle un servicio público es escuchar a los ciudadanos. Este análisis han informado es orientativo y permitirá actuar a la Policía Local de Granada con antelación en todos los distritos de la ciudad... ...por lo que ayudará a prevenir y atajar este tipo de actuaciones. Un problema que han recalcado es una emergencia sanitaria en la que deben trabajar todas y cada una de las administraciones. La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, Pepa Rubia, ha destacado la incapacidad a su juicio... ...del equipo de Gobierno Municipal para mantener limpia la ciudad durante el periodo estival... ...afirmando que se puede observar una gran cantidad de basura acumulada fuera de los contenedores... ...que no es retirada y que brille por su ausencia el baldeo por los barrios provocando un ennegrecido de las aceras y mal olor. La incapacidad del Gobierno de Paco Cuenca para mantener limpia la ciudad durante el periodo estival. Son numerosas las denuncias que me están llegando de muchos ciudadanos... ...y basta solamente con darse un paseo por la ciudad y comprobar la cantidad de bolsas de basura que hay fuera del contenedor... ...el ennegrecimiento de las aceras por esa falta de baldeo o el rebosamiento que estamos teniendo de las papeleras. Y me sorprende enormemente porque el alcalde junto con dos concejales anunciaron a bombo y platillo... ...un plan de limpieza que se iba a realizar en el periodo estival. Rubia ha lamentado la imagen que muchos turistas se van a llevar de Granada y en especial de zonas emblemáticas... ...como el Albaicín y el Realejo, afirmando que la dejación de funciones es manifiesta... ...ante un problema que está afectando ya de forma directa a todos los vecinos de Granada. Recordar que en estos dos años en el que ha estado de Gobierno el Partido Popular... ...hemos puesto en marcha un plan especial, por ejemplo el año pasado... ...no solamente de limpieza y baldeo intensivo de las aceras de la ciudad... ...sino también de todo el mobiliario humano. Se procedió a hacer una limpieza a fondo de contenedores... ...así como también de todas las papeleras de la ciudad. Histo a que Paco Cuenca abandone ya sus vacaciones... ...que como alcalde vuelva al Gobierno de la ciudad... ...que comience a poner a punto la ciudad y a limpiarla... ...y sobre todo y muy importante recordarle que seguimos en pandemia... ...y que tenemos además instrucción del polvo sahariano... ...importante continuar con el baldeo de las calles de la ciudad. La EDI le ha expuesto que es importante mantener la higiene y la limpieza de la ciudad... ...porque seguimos en pandemia provocada por la COVID-19. Según datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias... ...la provincia de Granada ha registrado cuatro fallecimientos en las últimas 24 horas... ...haciendo un total de 1.827 desde que comenzó la pandemia. También en el último día se han producido 96 casos positivos confirmados... ...por prueba diagnóstica de infección activa para un total de 105.257... ...30 hospitalizaciones y dos en UCI, además de 375 personas que se han recuperado. Granada tiene 160 hospitalizaciones actualmente, nueve más que ayer... ...de las que 23 son en UCI. En el último día los positivos totales en Andalucía son 1.126... ...las hospitalizaciones 196, los ingresos en UCI 22, 37 fallecimientos... ...y 4.601 personas recuperadas. Nuestra comunidad cuenta con 1.420 ingresados en hospitales... ...de los que 239 se encuentran en UCI. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días... ...se sitúa en Andalucía en 419,12. Además la Consejería de Salud y Familias ha informado de que en Granada... ...hasta el 17 de agosto se han administrado 1.231.653 dosis de vacunas... ...habiendo 607.143 personas con pauta completa. El total en Andalucía es de 11.266.865... ...con pauta completa de 5.485.646... ...siendo el 64,8% de la población total y el 73,6% de los mayores de 12 años. La Junta de Andalucía ha decidido mantener las medidas vigentes... ...en la comunidad autónoma en materia de salud pública... ...a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto... ...una vez analizada la situación epidemiológica y de presión asistencial... ...de la comunidad autónoma... ...en la reunión celebrada en la mañana de hoy. El Comité de Expertos ha destacado que la tendencia de la pandemia... ...comienza a ser descendente en los últimos días... ...aunque Andalucía aún se mantiene en un nivel de riesgo medio... ...tal y como ha destacado al término del encuentro... ...el Consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre. También se han analizado otros parámetros... ...como la cobertura vacunal... ...que ya se sitúa por encima del 73%... ...o el comienzo de la bajada de la presión asistencial. Con estos datos se ha acordado prorrogar las medidas vigentes... ...en la comunidad con la excepción de la ampliación... ...de cuatro a seis comensales en las mesas ubicadas... ...en el interior de los establecimientos de restauración... ...y salones de celebración en los niveles de alerta 1 y 2. Este último es el que vuelve a tener toda la provincia de Granada... ...salvo el área sanitaria nordeste que pasa a nivel 1... ...el grado menos restrictivo. El resto de aforos se mantiene igual. Asimismo el Comité de Expertos también ha acordado... ...incrementar las medidas de vigilancia y control en las residencias de mayores... ...y en centros sanitarios y sociosanitarios... ...debido al aumento de brotes registrados en las últimas semanas. Las medidas propuestas entrarán en vigor a las cero horas del jueves 19 de agosto. El Metro de Granada, gestionado por la Agencia de Obra Pública... ...de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio... ...ha adjudicado a Guadalmedia el concurso para la explotación publicitaria... ...y comercial de sus marquesinas y estaciones... ...así como el revestimiento de los trenes que componen su flota de material móvil. Guadalmedia Publicidad llevará a cabo esta exclusiva actividad... ...contando como principales soportes los espacios delimitados... ...en las tres estaciones subterráneas... ...así como en las 46 marquesinas instaladas... ...en el resto de paradas en superficie de su trazado. Del mismo modo, la empresa se encargará de gestionar otros espacios... ...de las instalaciones y equipamientos del Metropolitano... ...como el vinilado parcial o integral... ...de las unidades de trenes, bocas de acceso y ascensores... ...para las actividades de marketing. Además, gestionará la Sala Jiménez Torrecillas... ...en la estación Alcázar Genil... ...para acoger actos y eventos de carácter socioculturales. La sudelega del Gobierno en Granada Inmaculada López Calahorra... ...acompañado de la Jefa de la Unidad contra la Violencia... ...sobre la Mujer, Montserrat Muñoz Saez... ...ha presentado las acciones que se llevarán a cabo... ...para dar a conocer el punto violeta... ...un instrumento para implicar al conjunto de la sociedad... ...es la lucha contra la violencia machista. Con esta campaña lo que vamos a dar... ...desde la subdelegación del Gobierno... ...es difusión a través de una cartelería... ...y estas guías que tengo aquí en mi mano... ...dentro de todas las unidades... ...de la Administración General del Estado... ...en esa cartelería que tenían por aquí... ...hay un código, el código QR... ...con el que quien crea que pueda estar... ...estar sufriendo violencia de género... ...o alguien de su entorno... ...pues pueda acceder a través de este código... ...a esta guía directamente... ...y pueda tener información de primera mano... ...mucha mayor información de primera mano... ...y saber cómo puede actuar". Se van a realizar varias actuaciones para su difusión... ...entre otras en los organismos... ...de la Administración General del Estado... ...se pondrán en lugar visible las guías... ...cartelería y pegatinas... ...para que las personas usuarias... ...puedan acceder a ellas físicamente... ...o descargarse la guía a través de un código QR. "...estamos formando durante todo el año... ...a todas las personas que se implican... ...en esta lucha de la Administración nuestra... ...de la Administración General del Estado... ...la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado... ...y también quienes trabajan en las entidades locales... ...pero además va a haber ahora una formación específica... ...para personal nuestro... ...de la Administración General del Estado... ...por parte de la Jefa de Unidad de Violencia de Género... ...para que en estos lugares... ...como hemos dicho, tráfico, hacienda, extranjería, etcétera... ...puede haber también personas... ...a las que se pueda dirigir en su momento... ...pues aquellas personas que consideren... ...que estén sufriendo esta violencia de género". El catálogo de medidas urgentes... ...del Plan de Mejora y Modernización... ...contra la Violencia de Género... ...consta de 15 medidas... ...y habrá una serie de distintivos... ...para identificar a personas implicadas... ...en la lucha contra la violencia machista... ...para dotar a las mujeres víctimas... ...de los recursos que necesiten. La Diputación de Granada homenajeó... ...anoche en Alfacar... ...por séptimo año consecutivo... ...a todas las víctimas de la Guerra Civil Española... ...en el 85 aniversario del fusilamiento... ...de Federico García Lorca... ...el acto siguió un guión muy similar... ...al de las últimas ediciones... ...con la tradicional ofrenda floral... ...en el monolito situado junto al olivo... ...por parte de las distintas instituciones... ...entre ellas el Ayuntamiento de Granada... ...y posteriormente tuvieron lugar... ...las intervenciones en el acto. Muchas ganas de homenajear... ...no solamente a Federico García Lorca... ...sino a todas esas personas anónimas... ...que están en este lugar de memoria... ...declarado así por la Junta de Andalucía... ...entre Vina y Alfacar... ...Lorca es un poco el símbolo... ...y bajo su paraguas nos cobijamos todos... ...y recordamos a todas esas personas... ...que son anónimas para nosotros... ...pero que tienen sus familias. ...el compromiso del gobierno de España... ...en pro del conocimiento de la verdad... ...de la justicia, de la reparación... ...y del deber de memoria... ...con las víctimas del franquismo. El parque que lleva el nombre del poeta... ...tuvo que reducir por segundo año consecutivo... ...su aforo debido a la pandemia... ...accediéndose solo tras retirar invitación... ...y se tomaron todas las medidas de prevención... ...indicadas por las autoridades sanitarias... ...para evitar contagios... ...algunas personas sin invitación... ...protestaron por no poder acceder al acto... ...lo que provocó un considerable retraso en el comienzo. En nombre de las víctimas intervino Marisa Muñoz Lozano... ...nieta de Enrique Muñoz Arevalo... ...alcalde socialista de Santa Fe entre 1932 y 1936... ...que fue perseguido por la represión franquista... ...y fusiliado en Viznar en 1936. Es muy emocionante hablar de mi abuelo... ...y en nombre de mi abuelo hablar de tantas víctimas... ...que perdieron su vida tan cerca de donde estamos ahora mismo. El acto de homenaje a las víctimas de la guerra civil... ...y Federico García Lorca... ...concluyó con pasión vega... ...y su espectáculo Lorca Sonoro... ...con guión de Antonio Romera Chipi... ...la voz de Juan José Tellez... ...y la adaptación y el piano de Jacob Sureda. Venimos a poner aquí pues nuestro... ...granito de arena para que esa memoria... ...histórica para que todas esas personas... ...algunos muy grandes e inmensos como fue Federico... ...y otros anónimos, muchos otros anónimos... ...sientan restablecidos al menos... ...y sepan que los queremos, que los añoramos... ...que los extrañamos y que aunque haya llegado tarde... ...o pueda llegar tarde, la justicia existe... ...estamos haciendo también justicia y dignidad. Se trata de una producción realizada para la ocasión... ...que retoma la canción española con un estilo propio y sencillo. El Granada Cota de Fútbol ha presentado esta mañana... ...a Luis Massimiano, su nuevo guardameta... ...Massimiano, por el que el club ha pagado... ...entorno a cuatro millones y medio de euros... ...al Sporting de Portugal... ...ha hablado en castellano... ...y además ha afirmado saber cosas de la Alhambra... ...se ha definido como portero... ...sin entrar en comparaciones con su antecesor... ...y compatriota, Ruy Silva. Pienso que es un club que está creciendo mucho... ...y se encuadra en lo que quiero... ...en las mías ambiciones... ...y quiero seguir creciendo aquí... ...ayudar al equipo y... ...y bueno, hacer el mejor para... ...para que sea un... ...un buen momento para todos. No vengo para sustituir ninguno... ...vengo para hacer mi historia... ...para hacer mi trayecto... ...que ciertamente será diferente... ...de todo lo que haya pasado... ...porque creo que cada jugador... ...tiene su historia, tiene su trayecto... ...entonces no vengo para sustituir... ...claro que vengo para ser el mejor... ...y para ayudar al club... ...pero cada uno tiene su historia... ...eso lo creo. ...entonces lo que quiero hacer... ...es mi propia historia... ...que las personas se recuerden de mí... ...como yo soy... ...como portero, como persona... ...y no como el sustituto de alguno... ...no, venir para hacer mi propia historia. En cuanto al mercado... ...el director deportivo Pep Boada... ...ha hablado de la posible salida de jugadores... ...como Antonín Cortés y Ramón Aziz... ...y también de que el club estará atento al mercado... ...para incorporar nuevos futbolistas... ...que refuercen el equipo de Robert Moreno... ...ha hablado especialmente de un nombre... ...por el que se lo ha preguntado... ...el jugador del Valencia... ...el coreano Kanin Lee. Tanto Kangy como otros jugadores jóvenes... ...que estamos viendo... ...o jugadores no tan jóvenes... ...que creemos que tienen calidad... ...los valoramos, evidentemente, los valoramos... ...otra cosa es que ahora... ...sea el momento que queramos cubrir estas posiciones... ...de momento, ya os digo... ...nuestro objetivo era cerrar con el portero... ...lo tenemos aquí... ...estamos tranquilos... ...pero estamos abiertos a todo... ...a cualquier jugador que pueda venir... ...y venir aquí a competir con los que tenemos. La Agencia Estatal Meteorológica prevé cielos poco nubosos... ...o despejados con intervalos de nubes medias y altas... ...a partir de la tarde... ...con una pequeña probabilidad de tormentas secas... ...aisladas en el interior... ...intervalos de nubes bajas... ...y brumas matinales en el litoral... ...sin descartar bancos de niebla... ...temperaturas mínimas, sin cambios... ...máximas en ascenso... ...vientos, variables flojos. Y hoy nos despedimos con la voz de Pasión Vega... ...que anoche presentó su espectáculo Lorca Sonoro... ...en el acto de homenaje a Federico García Lorca... ...y a todas las víctimas de la Guerra Civil Española... ...un saludo y hasta mañana. ...mueve la cintura para los muchachos de la aceituna... ...la tarara, sí, la tarara, no... ...la tarara, niña que la he visto yo... 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 Gracias.